Bienvenidos a Mecánica Meteorial Estática. En esta ocasión vamos a tener el tema de equilibrio de partículas en el plano. Muy bien, vamos a resolver un problema de equilibrio de partículas que precisamente nos ayudará a comprender mejor la teoría que tratamos en la clase previa. ¿Cómo se resuelven problemas de equilibrio de partículas en el plano? Bueno, veamos un ejemplo. Determine la tensión necesaria en los cables BA y BC para sostener el cilindro de 60 kilogramos de masa que se muestra en la figura. Considere despreciable las masas de los cables y del anillo B. Muy bien, dada la figura, como se puede mostrar, tenemos tres cables que sostienen un anillo, del cual pende un cilindro y con las inclinaciones y los ángulos referidos. Para iniciar el problema es fundamental, muy importante, desarrollar el diagrama de cuerpo libre. En esta oportunidad, en este problema, dada la configuración que tienen los cuerpos, estamos observando que tenemos en primer lugar un diagrama de cuerpo libre, solamente el anillo en la parte superior y un diagrama de cuerpo libre, solamente del cilindro en la parte inferior. Verificamos, ¿no? Como ya aprendimos en la parte teórica, nosotros tenemos las tensiones que son fuerzas netamente salientes del cuerpo que se analizan y el peso que es una fuerza vertical hacia abajo. Verificamos. Vamos a empezar con el análisis del cilindro, únicamente el cilindro, y como podemos apreciar acá, tenemos el diagrama de cuerpo libre, lo estamos aislando del resto del cuerpo. Tenemos el cálculo del peso que representa el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, 60 por 9.81, en Newton, 588.6. Aplicamos la primera condición de equilibrio, aplicamos la primera condición de equilibrio, reitero, únicamente al cilindro, ¿no? Y verificamos la medida de la tensión en el cable, BD, que también, por cierto, es 588.6. Ahora, vamos a pasar a analizar solamente el anillo. Si analizamos solamente el anillo, ¿no? Miren acá en el gráfico, en el segundo diagrama de cuerpo libre, nosotros tenemos aquí, ahora, el diagrama de cuerpo libre, como tenemos fuerzas en el plano, procede, ¿no? Es favorable desarrollar, es favorable desarrollar la descomposición vectorial de las tensiones A y C. Como pueden apreciar, se nota, ¿no? La tensión C por el coseno de 45 en el eje horizontal, y la tensión C por el coseno de 45 en el eje vertical. Lo propio para la tensión A, tenemos una configuración vectorial, y en virtud de esto, nosotros podemos, bueno, previamente habría que revisar el ángulo, la pendiente que tiene la tensión A, con el triángulo geométrico, y obtenemos el seno y el coseno para la descomposición. Para resolver el problema en su parte final, debemos hacer lo siguiente, ¿no? Con esta configuración llamada descomposición rectangular, nosotros vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. Estas condiciones de equilibrio, vamos a aplicar en primer lugar, en el eje X, eje horizontal, la sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Tenemos esta ecuación resultante, ¿no? En virtud del gráfico que se muestra, y hacemos lo propio para el eje vertical, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, obteniendo la ecuación resultante. Se ha obtenido un sistema de ecuaciones con dos variables, y a partir de acá es menester desarrollar y calcular ambas incógnitas, con varios métodos matemáticos que podría ser el sistema de ecuaciones, o en todo caso, miren, aquí nosotros tenemos la resolución por métodos de sustitución. Despejamos de la ecuación 1 la tensión A en función de la tensión C, sustituimos en la ecuación 2, la ecuación 2 queda finalmente de esta forma, haciendo el cálculo pertinente, obtenemos que la tensión C tiene una medida de 475.66 N, aproximadamente 476. Y, desde luego, la tensión A, reemplazando las ecuaciones previas, 420 N. No olvides, siempre recuerda que en este tema existen dos pasos fundamentales para la resolución. Uno es el diagrama de cuerpo libre, y dos es la aplicación de las ecuaciones de equilibrio. En el diagrama de cuerpo libre en particular, hay que delinear el cuerpo o partícula del cual se desea hacer el diagrama de cuerpo libre. Marcar en el diagrama todas las magnitudes y direcciones de las fuerzas conocidas y desconocidas. Puede suponer el sentido de una fuerza con una magnitud desconocida. En ocasiones hay fuerzas que en sus sentidos no están definidos y podemos suponerlos. Y, por último, muy importante, por cierto, aplicar las ecuaciones de equilibrio, escribir las ecuaciones de sumatorias de fuerzas igual a cero, resolver el sistema de ecuaciones y obtener los resultados, los que se indicaron como vimos en el eje. Gracias, muy amable por su atención.